¡Suscríbete! 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 Ave María gracias por esta victoria, gracias por hacernos historia Día a día no me desampares ni de noche ni de día Somebody say amen, oh shout aleluya Antes de todo quiero darle gracias al señor Me eligió a mi, aunque yo sea un gran pecador Soy como un dictador, yo si tengo valor Hola hip club guineano, os habla el emperador Ya gané, that's victory, so happy, that's glory I made it, that's history Buena edad, memories, memories Es normal que nos envidien Quieren ponernos más, pero ellos saben que no pueden Pequencis también ya dicen que son real niggas No ves que estás copiando, motherfuckin' daddy niggas Uh, this story I see you rude niggas I'm so victorios like this with a gun, I tell you niggas Every day, every day I keep my shining on No matter, all my life's going on I keep it possible, possible, more and more All my victory, all my victory I'm finally, now everybody loves me Cause I'm a victorios, I'm a victorios, I'm a victorios, I'm a victorios, oh yeah I'm so victorios, I'm a 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 vict ¡Suscríbete al canal!